¿Qué fue lo que le pasó? Todo, todo, nos lo llevan de la casa. ¿Cómo? ¿Dónde fue eso? La joya. ¿Cómo pasó todo? A Dios, imagínate, yo llegué ayer y cuando fallo la casa vacía. ¿Usted tiene sospecha de alguien? Yo tengo sospecha. ¿De quién? De una gente por ahí. ¿Qué le llevaron? Dígame. Todo, la casa la dejan vacía acá, manevera, todo. ¿Y cómo fue lo que le pasó? Fue ayer que yo lo vi. ¿Cómo usted se encontraba, señor? Yo estaba en la capital, porque yo soy una mujer enferma, yo sufro de la azúcar. ¿Y cuando llegué a su casa? Y hasta después, no fallo nada. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Bueno, yo le pido que vayan a investigar allá, que vayan a investigar, porque imagínate, eso no me puede quedar así. Que a uno le hagan un robo y que nadie le dé que ver. ¿Le dejaron la casa vacía? Vacía, completamente. Todo, cama, manevera, todo, todo, silla, todo, la dejan vacía. Nosotros tuvimos que dormir en el suelo anoche. ¡Gracias!